Hola amigos de Arca, mi nombre es Claudio Bluzman Valenzuela, soy armónica del Grupo Nacional del Cruce y me gustaría primero que todo saludarlos y manifestarle mi profundo respeto por todo lo que están haciendo. Sé que es muy difícil en Chile vivir de lo que hacemos, que es el arte. Lamentablemente no tenemos los apoyos que deberíamos tener, ya sea del gobierno o de algunas instituciones municipales, pero me siento muy contento y muy unido a todo lo que están haciendo ustedes. Desde ya les dejo un mensaje de apoyo, un ánimo, mucha fuerza y por sobre todo si les quitan el financiamiento o algo, bueno, para eso somos artistas y con nuestro arte podemos crear instancias para que podamos estar mejor. Desde ya cuenten conmigo, con su amigo Claudio Bluzman para lo que sea, armamos algún show de blues o lo que necesiten. Pero principalmente es que mantengan el espíritu en alto porque muchos artistas nos sentimos representados por el arte que hacen día a día en nuestras calles. Así que muchachos les mando un fuerte abrazo y mucha fuerza, que vamos a poder.